Top 5 atuendos caros de tiktokers para los MTV Meow 2022 Iniciamos con las perdidas, las influencers que se hicieron virales por el famoso video al cual le deben su sobrenombre Nos vinimos a evocatoriar con unos viejos y nos dejaron aquí en el cerro Se fueron en el coche y nos dejaron, nos abandonaron Estamos perdidas, si alguien ve este video por favor búsquenos Wendy Guevara y Paolita Suárez, acompañadas de su gran amiga Kimberly la más preciosa Ya han desfilado en muchas ocasiones en diferentes premiaciones donde han ganado varios premios por su fama en las redes sociales Y las hemos visto relucientes y bellas en cada una de ellas Y estos premios no fueron la excepción Las 3 youtubers vistieron unos atuendos modernos y muy brillantes de diseñadores mexicanos En el outfit de Wendy, ella lució un body negro con decoraciones en llamas rojas, muy estilo rockero Unas mallas negras y unos guantes de motociclista, con un costo de 1.400 dólares Por su parte, Paolita Suárez deslumbró con un vestido muy brillante color verde Con una sola manga y decoración estilo flora en su hombro derecho y un escote profundo Con un valor de 1.200 dólares En el caso de Kimberly, ella gastó un poquito más en su espectacular vestido Y no estuvo de más, pues fue una de las ganadoras de los premios MTV Miao El vestido de la influencer tiene un valor de poco más de 1.500 dólares Y el estilo lo vale, pues es un vestido con escote en forma de corazón Que está adornado con flecos de color naranja y detalles plateados a lo largo del flamante vestido En el puesto número 4 se encuentra una de las más aclamadas por la audiencia La sinalmense Daniela Rodríguez se hizo viral por sus auténticas frases y su estilo único Les voy a decir la neta, yo no estoy de acuerdo con poner los cereales así, en trastecitos Sin embargo, lo he hecho Con más de 10 millones de seguidores en TikTok Y para la alfombra rosa de los MTV Miao, no se quedó atrás Daniela utilizó un sensual vestido descubierto de los hombros Adornado con cadenas que colgaban desde su cintura Acompañado de unos guantes largos que llegaban hasta su hombro del mismo color del vestido Y unas botas largas también con cadenas Todo el atuendo en color nude y estilo piel sintético Además llevaba puesta una asombrosa peluca larga color naranja con luces claras Y aunque la tiktoker no portaba mucha joya A primera vista el total de su outfit completo suma una cantidad de 2 mil dólares Continuamos con Mario Aguilar El influencer originario de Tijuana cuenta con más de 16 millones de seguidores en TikTok Y ha vestido diferentes atuendos en las celebraciones a las que ha asistido Y aunque personifica a varios de sus personajes como la morena y la mamá No deja de lado el glamour ¿Qué estás haciendo? Es que se me cayó poquita agua, estoy limpiando el agua ¿Y a ti quién te dijo que ese trapo es para limpiar la mesa? Para esta ocasión el youtuber destacó con un traje de dos piezas en tono azul rey Y degradado con un color negro en las partes inferiores de las prendas Decorado con unas llamas negras que abarcaban casi toda la prenda Y una tira de plumaje de brazo a brazo que cubren sus hombros Este conjunto fue creado por Eros Un diseñador de Nuevo León y tiene un costo superior a los 300 dólares Además llevó unos zapatos negros de plataforma de la marca Valenciaga con un precio de 1.600 dólares La siguiente en la lista es Prissy Scotto La joven modelo se convirtió en una de las más seguidas en redes sociales Gracias a sus TikToks mostrando su lujosa vida diaria Pero sobre todo por hablar de temas relacionados con moda, viajes y marcas de lujo La regiomontana de 25 años ha enseñado a sus más de 2 millones de seguidores en TikTok Su estilo fancy y menciona qué es lo que está de moda Y cómo puedes elaborar un buen outfit para salir Cabe mencionar que la influencer cuenta con su propia marca de ropa Y en esta alfombra rosa la modelo nos deslumbró con un bello conjunto en color rojo Conformado por un blazer, un top y una falda semi-transparente del diseñador mexicano Saúl Tello Con un valor aproximado a los 2.000 dólares Acompañado de unas zapatillas de color rojo igual Y portó también una bolsa de mano Valenciaga A bruglas con textura de cocodrilo en color dorado Pequeña pero muy costosa Pues su valor es de 2.600 dólares Y sin sumar la ostentosa joyería que reluce en la influencer El costo total de su outfit es de más de 7.000 dólares El primero en esta lista es Alex Joyer El cantante de origen norteamericano saltó a la fama al protagonizar la novela juvenil Kaylee Smash Up de Nickelodeon en América Latina en el 2017 Actualmente es cantante y ha lanzado varios sencillos al mercado musical Hay que destacar que actualmente es pareja de la exitosa Ana Paula Y justamente hicieron más pública su relación en esta gala de los MTV Meow Aunque no hemos sido testigos de muchos de esos atuendos del cantante En esta premiación pudimos verlo con un atuendo bastante fresh Pues combinó una chaqueta amarilla estilo piel sintética Unos pantalones largos de corte ancho color negro Unas botas militares con bolsillo color negro Y una playera ligera color blanco Todo de la marca Prada Además de lucir joyería también de la misma marca Tan solo las prendas de ropa en conjunto suman una cantidad de 6.200 dólares Y agregando las gafas de aproximadamente 450 dólares Más la joyería Su outfit suma un total de más de 7.500 dólares Y tú ya viste todos los atuendos de los famosos en la alfombra rosa de los MTV Meow Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorito Recuerda darle me gusta, compartir Y seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales De antes de que fueran famosos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!